Música Somos maestro Como siempre Eso Cada año Cada año, primero Dios A la crucecita Claro Felicidades maestro, gran fe y devoción Primero Dios, ahí está Sí, con su Un poco de su ofrenda, ¿no? Un poco de la ofrenda Vamos ahí con el maestro Este, por ahí, Oscar También ahí al Abraham, vamos para allá en el fondo Gracias por compartir Cada año, ¿no? Cada año, pequeña ofrenda Sí, claro, vamos para allá rápido con ellos Sí, vamos allá Con el maestro Abraham Y el maestro Oscarito Ahí está Vamos para allá Que cada año Buenos días, Federico Buenos días, maestro ¿Cómo estamos? Híjole, un poquito apenado, sí, pero ya Como siempre nos agarramos en las fachas Sí, no, al contrario Con el hermano, este Oscarito ¿Cómo se llama? Oscarito, tequila Oscarito, tequila 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 Están buenos, ¿eh? Están buenos, maestro Al contrario Agarra más poder Agarra el poder Es el clásico Dejale Fuego, fuego, dale Fuego Estamos en la lúpera de la Santa Cruz Gracias, maestro No nos falta la cuchara Ni el martillo Ni el clavo Un poco de lo que es Para Para su fe y devoción Aquí en Tultepec Con la Santa Cruz Gracias, maestro Gracias, maestro De Santa Cruz Claro Vamos para allá Buenos a todos los amigos turotécnicos Eso Hay unas Unas detalles aquí con El maestro Oscar Y allá del otro lado está El maestro También Le decimos El gordo También maestro De los artesanos Pirotécnicos Cada año Vienen con su fe y devoción Me acomodan Ya casi terminando Vamos Ya, ya mero Ya mero Ya mero Un poquito de saborita En pirotécnicas Preparar todo Para que se encuentre Sí, claro Tomas uno Dalo Para que rindan Y es paraốt Seguir ¡Gracias!